Para mí también hay que darle, como se llama, al rival, hay que darle mérito. Yo creo que Maratón hizo un muy buen partido, como decía anteriormente, hizo una llave. O sea, los dos partidos fueron bastante difíciles. Creo que también hay que considerar que ellos hicieron un buen trabajo. Pero yo creo que el equipo nuestro mereció estar en la gran final, como decía, por lo logrado a lo largo de las 18 jornadas, nos dio ese primer lugar. Y esa ventaja, que es un mérito que se logra a través del esfuerzo de todo el campeonato. Así es que nos sentimos muy contentos y a trabajar. Van a ser dos semanas intensas preparando los dos partidos. Y esperamos que podamos, al final de los 180 minutos, estar celebrando una nueva Copa. Bueno.